Este monumento impresionante que tengo enfrente es la Catedral de Schartz y hay datos sobre su geometría sagrada que son muy muy específicos. Primero el reconocer que fue una obra con un trabajo impactante para su tiempo, que no se había elaborado nada así en esta zona. Schartz es un pueblo la verdad que bastante pequeño y en los tiempos en los que la catedral se hace a finales del siglo 12 y principios del siglo 13. Era una pequeña localidad con menos de 13 mil habitantes. La geometría es increíble. La altura de la catedral y la base en la forma de la proporción da 1.6666 al infinito. Es una proporción que se llama proporción áurea. Esa figura es un rosetón de geometría pues la verdad que muy bonita y por dentro tiene las vidrieras o los vitrales como les llamamos nosotros llenos de color. Aquí no se alcanza a percibir todo y cada elemento da información valiosísima. Hay tres puertas a la entrada. En la del centro está Cristo, en la de la derecha se encuentra la Virgen y en la de la izquierda también hay una imagen de la ascensión, de cómo elevarnos el cielo. Está decorado todo el pórtico de un estilo o con un estilo gótico muy lindo. En las partes de las columnas hay apóstoles, santos y algunos reyes seguramente. Algo importante de entender de estos edificios extraordinarios es que nosotros la geometría sagrada no solamente para dar proporciones que sean visibles y agradables a la vista. Vean nada más la torre, perdemos un poquito de perspectiva. Les decía que la geometría no solamente funciona para tomar belleza sino que la geometría funciona como una caja armónica. Cuando tú entras en el lugar y haces una oración, cuando tú sabes recorrer, porque cada catedral tiene su propia manera particular de recorrerse. No todas las catedrales se toman de la misma manera. Es importante la fecha, la estación del año en el que entras y el propósito con el que entras para saber cómo recorrerla, te van abriendo y te van generando campos armónicos. Aquí podemos ver un reloj precioso, la verdad. También hay relojes astronómicos allá adentro. Es nada más que belleza. Y esto es pura y dura ingeniería. Son contrafuertes y albortantes, se llaman aquellas partitas de allá arriba, que hacen que se pueda sostener un peso impresionante en este lugar. Este es uno de los brazos. Recuerden que esta catedral está construida en forma de cruz latina. Este es uno de los brazos de la cruz. Este sería el palo largo de la cruz. En el centro de la cruz está el altar y luego tiene el coro, que es la parte de atrás. Y vamos a ver cómo los escalones y en general toda la perspectiva de la catedral nos va invitando a entrar en un espacio de recogimiento. Les quiero mostrar desde una buena toma la belleza de estos pórticos, que de verdad es que son impresionantes. Para mí son más bonitos estos que los de la entrada, digamos que el entrada donde están las torres, que sería la entrada principal. Vean por favor el trabajo. Bellísimo. Esas partes que se ven como tiras para entrar en el pórtico son órdenes angelicales, como hay una parte de santidad que te va invitando a ir entrando, a ir recogiendo, a ir conectando contigo. Imágenes todas que te están hablando en códigos, en lenguajes. Esta catedral tuvo sus crisis como todas las iglesias en algunos momentos de la historia. En Francia, en la parte cuando hubo la revolución francesa, a muchas imágenes se les cortó la cabeza, sobre todo las que se suponían que eran reyes, que no siempre eran reyes humanos, bueno reyes civiles, sino en muchos casos eran reyes como el rey David, el rey Salomón y demás. También podemos darnos cuenta cómo hay gárgolas, estas gárgolas tan famosas que servían para poder verter el agua y que no se inundara la catedral. Los rocetones que son impresionantes. Pero lo más bonito es que quiero que te imagines que cuando tú entras en este lugar, en este espacio tan sagrado, te vas preparando interiormente, te vas recogiendo. Imagina ser un peregrino hace 800 años, encontrando una mole de esta dimensión, nada humano se podía ni siquiera acercar a uno hoy. La catedral sigue, sus puntas siguen siendo muy sobresalientes sobre el resto de la ciudad de Charts. Imagínate ser un peregrino, venir caminando y encontrarte con estos pórticos extraordinarios, con la Virgen, con los apóstoles, con los santos. Es realmente muy especial la energía que se vive aquí. Son catedrales dedicadas en gran parte al apocalipsis, al reclamo de las almas, a la ascensión, a la posibilidad de salvarte o quedar condenado. La gente en la Edad Media era sumamente devota y confiaba profundamente en los ritos, quizá un poco podríamos llamar hoy mágicos, en estos ritos de cómo pedir, cómo rezar, cómo pagar indulgencias para poder accesar o acceder al cielo. Ahí está la Virgen en el centro de la catedral, cargando al niño, es lindísimo. Y arriba está la Virgen también con Jesús compartiendo el cielo, un lugar en el paraíso. Abajo están las imágenes. Acuérdense que la Virgen en sentido litúrgico o teológico no muere, que duerme y después de esa dormición vienen los ángeles que están descabezados tristemente y la llevan al cielo a encontrarse con Jesús. Es muy lindo el mirar en la primera franja a los ángeles custodiando este encuentro. Y luego, bueno, no me tendría que detener mucho para observarlos, pero santos, seguramente algunos mártires, quizá doctores de la iglesia que están representándose ahí. Hay otros símbolos que sí podemos reconocer bastante bien. Ahí está un símbolo de San Juan, que es clarísimo. Probablemente sean algunos apóstoles, no puedo reconocerlos a todos. Son símbolos de las ofrendas. Cada elemento tiene su propia razón de ser y es bellísimo de verdad. Se los quería compartir. Recuerden que lo más importante en la geometría sagrada es estar atentos y saber que las proporciones que estamos vibrando cuando estamos rezando, cuando se está cantando, cuando se cantan los salmos, nos van a generar alineaciones energéticas. Es del todo verdaderamente fascinante el poder estar en un hogar como este. Les envío un fuerte abrazo. Que todo sea luz, que todo vive bonito para ustedes.